¿Qué poronga? Ya, ganeo una, perdí una y ya está, una más Tenía unas rabias Vamos a ver qué pasa En realidad perdí dos, perdí una más Había andado muchas vueltas viajó con mi camino Pam, 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 pam Pam, pam Pam La otra vuelta salió un pulle, boludo Una, una paliza le estaba dando al loado pero Cuando me fui con mi soporte, boludo, entre los dos murieron 30 veces No, no Sí Sí ¿Qué, qué, 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 qué M либо ¿Qué, qué, 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 qué No, no, no No, no No, no No Maiden está fuerte o que el Will Docter está fuerte, la Glimmer está fuerte, la capita que te hace in-vie, pues nadie compra sal. Nadie lleva a Doom, nadie lleva a Sentry. Igual no es muy difícil, tirarle algún stun en aria. Y si, pero como luego no le ven, no le tiran. Bueno, pero eso hoy no es tan difícil, si vos le ves y está casteando y si es invisible, le tiras ahí porque sabés que no se va a ir. Y sigue. Igual no vaya a hacer cosas con mi otra partida, que invisible y todo te da. La princesa de la luna ha vuelto. En el movimiento. Esto en la banca. ¡Prepárate para la batalla! Me puso un botija de piola ahí en el obs, para el otro. No es malo. Necesito correr. Te da cuenta de las ganadas a las perdidas. Te boquea. Hace apuestas. ¿Qué? ¡No tenemos tiempo para gastar! No puedo estar alrededor de aquí. Me puse el mapa del santuario también. ¡Sí! Estamos bien. ¡Vamos a hacerlo! Tengo un Rubik Meade. Tengo que perder la partida. Tengo que bailar y empujar. Tengo que estar en el laberinto. ¡Aquí! ¡No tengan una posibilidad! ¡No hemos llegado! ¡No! ¿Dónde estoy necesitando? ¡Vamos, Segun! ¡La batalla se empieza! ¡Las maneras, Galteca! ¡Túb-! ¡I'm under attack! ¡Muy bien! ¡Mi ayuda es necesaria! Chicos, ¿estás ahí todavía? No hay tiempo para despedir Sí, me abandonó ¿Qué? No, que vos me abandonó, qué bello ¿Acontrarte por ti? Sí, estoy bien, por ti Si no, ven el Twitch también Cómo no te voy a ganar ¿Verdad? No, 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 no te voy a ganar ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Bien, segan! ¡O sea, más pocas, mejor! ¡Suscribete! 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 ¡Aaah! ¡Feliz! ¡Someone give me a hand! Give me a hand. No time to stand around. And away we go. If only it revealed ill intentions. Taking the shot. Sagan! ¡Komi! ¿Pero por qué regresas? Yo te estoy salvando, huevón. Dios mío, esta gente. ¿Pero por qué? No. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No. 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 Espera. Mi ayuda es necesaria. Necesitamos correr. Necesitamos seguir adelante. Todo tranquilo, Diego. Te recuperaste tu... Sí, sí, el sistema... Me quedo nomás dolor de espalda un par de días y... Y como que la cabeza se aturdía, viste, como que te zumba todos los ruidos. ¿Pero bien? Pero altas piedras, amigo, dolor de cuerpo, qué pija eso. ¿A vos te llevas vómito, no? ¿O no te he llevado a vómito? ¡Vamos a hacerlo! Dale, Dios santo, no me puede matar, boludo. Genial. No, a mí vómito no me dio. Me dio mucha fiebre. A mí lo mismo, mucha fiebre y creo que un día sí tuve un poco de diarrea, pero... No podían ir de mí, boludo. Sí, algo. ¡Dios santo! Se voy. Encima nos caen todos acá. Estoy feliz de que no estoy caminando. ¡No tenemos tiempo para gastar! ¡Vamos! ¡Vamos, Sagan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes tener un sniper de apoyo del otro lado? Nada que ver. Tengo que seguir moviendo. La batalla espera. ¡Vamos! ¿Ves? La batalla espera para nadie. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 3. ¿Cómo! No llegué. A los 30. 30. ¡No! Me mató. No puede ser. ¿Cómo me llegó, boludo? No se te dará cuenta de lo horrible que esta Dios mio te voy No hay tiempo para despedir Hay cosas que no tienen ni sep... Casi que me picó un mosquito Toma El Twitch esta en vivo supuestamente no? Si, esta... Veinte segundos Ahí me escucharon el lucho No me voy 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 Y... mi top se ha renunciado. Ah, se ha ganado nada más. Qué bien mi cardio, bro. Siempre triunfando, bro. Siempre triunfando. ¡Vamos, Sagan! Voy a tomar un poco más de esos. Voy a sacarlos todos. No puedo estar aquí y esperar. Mi ayuda es necesaria. Ya. ¿Sabes lo que descubrí con la jalea esa, con la mielcita? Que sigue juntando cargas, aunque uno la tenga equipada. Ah, sí, eso sí. Está rebueno para... Para tenerla... Así y usarla o eso, en cuanto. ... 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 Pero no van tan mal, tienen 11K, ¿verdad? Sí, pero tampoco estamos haciendo nada Bueno, y cada enfrentamiento nos gana Y por alguna extraña razón siempre Cierro a poco ¿Qué quiere que haga? ¡No! Le sacó una banda, boludo ¿Puedes pegar a la pegada esa? Sí, boludo, una bandana le sacó ¡Si no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No te средas de vida ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sagan! Yo no entiendo como se muere... ¡Chao, boludo! ¡Se caga, boludo! ¿Por qué estaba solo? ¡Entra solo! ¡Vamos, Sagan! ¡Están atacando la torre debajo! ¡Vamos! ¡Tu torre debajo ha caído! ¡No hay tiempo para despedir! ¡Lancha! ¡No puedes desplazar! ¡Como padre, como hija! ¡Vamos, Sagan! ¡Pero deja farmear! ¡Ve puta madre! ¡No quito farm! ¡Me joden quitando farm! ¡Me joden quitando kills! ¡Ya la mierda, weón! ¡Vamos a matar! ¡Como hace! ¡Oh, porque el Rune le tiró arriba al... ...al Necro, boludo! Lo hubiera dejado arriba de... ...de la montaña Y el boi lo dejó afuera al Sniper ¡Srible Tauro! ¡Disposando su usual lack of imagination! ¡Están van a ir para tu medio de la torre! ¡Ay, idiota! ¡Ay, soy su x4 animal concha de tu madre! ¡Si estoy, si estoy farmeando acá! ¡Aca tú vienes y me quitas el far! ¡Tú y que voy por donde tú vas farmeando! ¡Me estoy yendo por donde vas farmeando tú! ¡Tú y que te quito far? ¡Animal! ¡Tienes la torre a su tercero! ¡Tienes la torre a su tercero! ¡Tienes la torre a su tercero! ¡Tienes que seguir moviendo! ¡Tienes la torre a la torre top! ¡Es un ataque! ¡Estamos correcta! ¿Que le importa al... ...al Furion? ¡Si, al soporte! ¡A la torre a la top! ¡Están ataquando! ¡Los los cielos! ¡Los los cielos! ¡Los los cielos! En realidad el único desperador que llega a la batalla... ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Vamos, Sagan! ¡El mundo! ¡Están atacando tu top tower! ¡Tu top tower está en 4! ¡Estoy seguro que eso no es todo! ¡Pero tengo la fe en tu total! ¡Tengo que irme rápido! ¡Si tu suerte es escrito en las estrellas! ¡No tenemos tiempo para perder! ¡Rencando! ¡La batalla espera para nadie! ¡Time para mover! ¡Rencando! ¡Nos tenemos que mover! Pero el Natura en Pagina a esta altura... ...el ya no tiene que estar en las TF... ...el tiene que ver dónde está la TF... ...y en la línea contraria... ...y puja atrás de tirano, ma... ...y cuja atrás de tirano... ...dónde... ...y cuja atrás de tirano... ...y cuja atrás de tirano... ...no me atrope... ¡Suscríbete al canal! 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 y lo deja afuera el tema es que el boi le encierra a los tipos adentro boludo le encerró al chavo si, se le dejó servida a la vieja y al sniper necesitas seguir adelante el fuego abierto se ve bien vamos a hacerlo No voy a fallar. El puerto es nuestro. Necesitamos mover. ¡Vamos! Tengo que mover. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Seguen! ¡Las estén atrasados, y move rápido! ¡Nos podemos moverme aquí! ha ha coming i'm moving into position out of here no time to stand around to kill me even the sky takes flight on the move the move is falling back the battle awaits gotta get moving your middle tower is under attack and not yet and away we go displaying their usual lack of imagination they're going straight to your middle tower coming your middle tower is down for pay full attention now yeah take flight we've got to keep moving we've got to keep moving they've pushed to the middle barracks let's stop that go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We have no time to waste. It's just in. Radiant slays Roshan. Details, unnecessary. On the move. On the move. ¡Suscríbete, Sagan! ¡Suscríbete! ¡No hay tiempo para despedirme! ¡Vanish! ¡No puedo estar aquí y esperar! ¡No puedo estar aquí! ¡No es tan barbaro, Sagan! ¡Cue un nuevo camino! ¡Vamos a hacer esta fuerza! ¡Hacemos a seguir con el cobertor! ¡Esta caja en retención! ¡A Starfall decidirá esta pelea! ¡Vamos, Sagan! ¡Vamos a la move! ¡Sagan! ¡Segan! ¡Komi! ¡Vamos, Segan! ¿Podrían realmente atacar a los baratos de la mitad? ¡Ese es que no están! ¡Vamos, Segan! ¡Seguete los cielos! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Seguete los cielos! ¡Vamos! EstBoa, Segan! y 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